Cuidado, cuidado, cuidado genios, porque hoy llega al club una auténtica leyenda. Alessandrini, jugador muy popular en Ultimate Team. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que ayer sacaron una evolución para cartas de plata. Evolución que, por cierto, es de pago. Esto no me gusta. Es verdad que teníamos monedas y tal, pero no me mola que las evoluciones de cartas así, de bronce, de plata, sean de pago. Igualmente, como digo, bueno, pues había presupuesto, hemos gastado 100k, pero la ocasión lo merecía porque hace mucho tiempo que no teníamos ninguna evolución de estas características. Es una EVO en la cual entran cartas máximo 72 de media y, bueno, una serie de requisitos que piden, lo he estado avanzando, obviamente, he estado ya avanzando porque aquí había, lo hemos hecho en Squad Battles, ¿vale? Era tres partidos por aquí, aquí era otros dos, cinco y aquí también siete, ¿vale? Entonces tenemos siete, que la verdad que en Squad Battles, en una horita, lo haces todo rápido. El último lo hemos hecho, por cierto, en Rivals. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan para el vídeo? Bueno, pues el plan es que vamos a montar un equipo con Alessandrini. No hay ni que marcar ni que asistir, pero, por supuesto, todo lo que podamos hacer con Alessandrini, pues va más risas y más fiesta para el canal. Pero tendremos que jugar online, ¿vale? Ya no vale Squad Battles, aquí va a ser todo online. Y lo que sí que nos piden, aunque no depende tanto de él, es mantener la portería a cero. ¿Molaría alguna desconexión rápida o algo así para la portería a cero? ¿Vale? Entonces, bueno, la verdad que la carta, teniendo en cuenta que arranca en 71 de media, Alessandrini, son upgrades muy interesantes. Nivel 1 serían 4 de ritmo, 7 de tiro, 5 de pase. O sea, es una mejora bastante importante en nivel 1. Nivel 2, exactamente lo mismo. Y nivel 3, así es como se va a quedar la carta. Así es como se va a quedar la carta. Con doble 4, alto-bajo. Como veis, Abueloncho está a punto de cumplir 35 años. Varias posiciones, lo cual mola siempre para formaciones y tal. Y, hombre, los números no están nada mal. De hecho, le tengo que poner, porque yo lo tenía con un maestro, Alessandrini debutó con nosotros al principio de año, pero le voy a poner cazador, se lo voy a poner ya. Vamos a ponerle ahora un cazador antes de los primeros partidos. Con cazador se va a quedar una carta, con el ritmo casi arriba del todo, con el tiro casi arriba del todo. Para ser un jugador de ataque no tiene malos números para nada. Fíjate que tiene 90 de visión, 96 de falta, por si quieres tirar una. El pase corto y largo no está mal, 93 de efecto. Y luego la movilidad también es buena, 95-94. ¿Qué le falla un poquito? Pues quizá para ser un jugador que, en principio, lo pondremos por banda, le falta un poquito de regate y control de balón. 88 de compostura es decente. Y luego play styles, pues bueno, no está mal del todo. Zapatazo, balón parado, que viene muy bien con ese 96 de falta. Pase al hueco plus, ¿vale? Pase incisivo plus, regate hábil y tribela. No está mal. O sea, se queda una cartita a vueloncho. Claro, el problema es esto. El problema es que son 100.000 monedas. Está mirando más opciones. Digo, ya que vamos a hacer el gasto, a ver si hay algo más interesante. Yo creo que esta era la opción más interesante. Había cartas, por ejemplo, Nihom no entraba porque tiene 73 de media en vez de 72, que es el límite. Cartas como Anthony González no entraban por el físico. Me parece que ponía el límite físico 80 o algo así. González tiene 81, si no me equivoco. José Sosa entra, pero ya teníamos la otra evolución. En fin, así de abuelonchos, más o menos ilustres y tal, pues no había ninguna opción gorda gorda. Así que digo, Alessandrini puede estar bien, puede estar bien. Además de las evoluciones más populares en esta ocasión. Pero bueno, vamos a hacer una cosa también, si queréis. Mira, ayer sacaron un nuevo player pick. Este de aquí, ¿vale? Es un player pick de... Pues bueno, de lo que ha habido últimamente, ¿no? De mención unifica Toti versus o Winter Wildcars. Pero la otra vez creo que era 87. Ahora le han puesto un punto menos, 86, pero te dan una opción más. Entonces, bueno, es un pick. La verdad es que no me parece la gran cosa, pero lo que he pensado es que hacemos el pick y la carta que nos salga hay que meterla en el equipo. Muy bien, treneros, pues vamos allá. Este pick, sobre todo, lo que venimos buscando son abuelonchos. Es la cosa, que nos pudiera tocar algún abueloncho de estos de hielo, fuego, que había varios, ¿no? Suerte, vamos allá. Suerte, son cuatro opciones, ¿eh? ¡Marta! ¡Martita! ¡Claro! ¡Claro que sí! Esto es lo que venimos buscando, ¿eh? ¡Uh! Va a jugar Marta, va a jugar Marta, va a jugar Marta. ¿Os acordáis de que hubo un SBC de Marta? ¡Uy! Trilera Plus. Esto, 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 esto es fantasía, ¿eh? Esto es fantasía. Le pondremos cazador y va a que arde, 94 de compostura. ¡Nah! Fantasía pura, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Bueno, pues aquí tenemos el equipo, varias cartas de fantasy, os cuento un poco. Marta va a jugar arriba, obviamente, con el Alessandrini, que es la evolución, y con Fjuric, que es SBC, esta carta vamos a ver hasta dónde puede subir. Tenemos aquí a Madsen, el lateral del Dortmund, cuidado con esta carta, que ya tiene que subir un punto garantizado, yo creo que va a subir bastante más. Ojo porque ayer el Bayern de Múnich levantó la eliminatoria contra Galaxio, con lo cual, aunque Kimmich no tuvo la mejora del primer partido porque perdió el Bayern, pero este Kimmich sube a 91. ¿Cuándo? Yo supongo que este viernes. Supongo que este viernes, a la hora del contenido, Kimmich subirá a 91, y por supuesto la carta sigue viva en la competición. Si el Bayern llega más lejos, entonces Kimmich puede mejorar más todavía. Como fue SBC, pues todos los que hicisteis el SBC, felicidades, genios, ahí estamos. Y bueno, por aquí Rolfo también, para que juegue un poquito más. Bueno, un equipo divertido, la verdad, un equipo aquí con, la verdad que la delantera, me parece súper original. Así que vamos al clasificatorio. Mucha suerte, hombre, la verdad que Martita me gusta, me gusta, no vale mucho, que valdrá como 100k, esa versión de Marta. Pero es que hay muchos abuelonchos de fuego y de hielo. Estaba Alexis, que nos tocó el de hielo. Está Sergio Ramos, por ahí que sería uno de los zambombazos. Martita también. Así que, no está mal, no está mal. Aquí para divertirnos un poco, ¿no? Bueno, como digo, no hay que cumplir ningún requisito, no hay que marcar ni goles, ni dar asistencias, ni absolutamente. ¡Uh! Courtois de delantero centro, ¿qué es esto? What is this? Que digo que no hay que cumplir requisitos, ni de goles, ni de asistencias con Alessandrini, así que bueno, simplemente pasarlo bien, y poco más. La pelotita aquí para Marta. Marta que tiene Trillera Plus, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! Nos gusta, nos gusta. Bueno, la pelota matchen. Vamos Alessandrini. ¡Viene Alessandrini! ¡Tiene zapatazo normal! ¡Ah! Tiene zapatazo normal, no plus, pero bueno, algo es algo. Vamos, vamos. ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡No! Nos marcan gol. Nos celebra con mucha rabia, veremos cómo termina esto, amigo. Bien, Maldini, ya nos querían pierda ahí otra vez. Aquí está Martita. Vamos Marta. Vamos Marta. Buena pelota. Se incorpora matchen del Dortmund, puede ser buena. A ver matchen, ¿qué tal lo hace? Seedorf. Vamos a meter a Alex Morgan de 9 y como Alessandrini tiene ahora ya unos numeritos un poco mejores, que lo ponemos ahí entre líneas, ¿vale? Ponemos a Alex de 9. Es que a Alessandrini de 9 no me ha terminado de convencer. Yo creo que a Alex Morgan de 9 lo puede hacer bastante mejor. Vamos allá. Venga, buen toque ahí está Alessandrini, la pone para Morgan. Puede ser buena. Viene Alex. Chuta Alex. ¡Egolda Rolfo! Un poco de aquella manera. Bien matchen. Vamos equipo, que ahora puede ser nuestro momento, ¿eh? Uy, ahí está Marta, perfecto. Claro, tiene un body time muy pequeñito Marta, que bien lo ha hecho. Van atrás. ¡Rolfo! ¡El segundo! Lo comenté ayer, lo comenté ayer. La capacidad de gol que tiene esta carta, tío, en ese roll box to box. Aquí la ha pegado con la pierna mala, con la derecha, ¿eh? Está Rolfo una pelota para Fjuric. Viene Fjuric. La toca Fjuric. ¡Alessandrini! ¡Gol de Alessandrini! ¡Ahora sí! ¡Tú, Miro! ¡Tú, Tebrisca! ¡Carbanzos! ¡Caldol en Texas! ¡Gol de Alessandrini! Bueno, vamos a por el segundo. A ver qué tal. La verdad que el equipo muy divertido. La delantera muy divertida. Alessandrini, Marta, Fjuric. Es verdad que Alessandrini... Muy bueno. Bueno. A ver. Iconos top. Está Cafú. Quizá Cannavaro. O sea, no tiene tantos iconos top. Tiene también arriba a Shevchenko. Son iconos de un presupuesto medio. Pero, pero coño, ves tanto icono ahí, tanto color blanco y acojona, ¿eh? ¡Uy, Marta emparejada! Vaya jugada, tío. Pero Marta emparejada ahí en el salto. ¡Aaah! Un toque de Marta. Alessandrini devuelve a Marta. Bien, Martita. ¡Uy, qué buen recurso! ¡Qué bonito ese recurso de Marta! Viene Marta, la pone atrás para Rolfo. Sigue Rolfo. ¡Chuta Rolfo! ¡Al palo! ¡Gran jugada Marta! Lástima la resolución luego de... Aquí está Marta. Bien, Marta. Buen movimiento. Con 1'61 que mide. ¡Oh! ¡Qué parada esa! Con 1'61 que mide, imagínate el tema. Alon para Seidorf, este para Fjordich. Vamos, Fjordich. ¡Nah, Fjordich! Presión alta de todo. Está el equipo arriesgando mucho. ¡Qué pelea de Marta! ¡Se cagan encima! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Nah, no la gana Rolfo! ¡No puede ser! ¡Uy, buen desmarque! ¡Buen desmarque de Seidorf! ¡Qué buen pase de Rolfo! ¡Seidorf! ¡Gol! ¡Vaya asistencia de Rolfo! Creo que la asistencia ha sido con la derecha. Venga, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Uy, Fjordich! ¡Qué presión del equipo! Se la quita encima de cualquier manera. Dante Plus. Bien Marta, primer toque. ¡Alex! ¡Y gol de Alex! ¡Gol de Alex! ¡Vamos! ¡Buena! Cambiamos toda aquí, Mitch. Rolfo que la gana ahí de cualquier manera. Jugada un poco rara, la verdad, pero salimos con Rolfo. Rolfo para Alex. Alex para Fjordich. Este por dentro para Rolfo. ¡Buena pelota! ¡Mete pecho! ¡Chuta a Rolfo con la derecha! ¡Pelea mortal! ¡Y gol, 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 gol! ¡Pelea mortal y gol de Alessandrini! ¡Gol de Alessandrini! ¡Gol de Alessandrini! ¡Gol, gol, 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 gol del equipo! ¡Increíble golazo! ¡Come! ¡Ven, Alex! ¡Oh, qué bien lo ha hecho para Fjordich! ¡Viene Fjordich! ¡La pica Fjordich! ¡Ahora sí! ¡Gol, gol, gol, gol de Fjordich! ¡Gol de Fjordich! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Vámonos ya! ¡Manchester Piri! ¡Vamos a ver el equipo! Bueno, tiene algunas cartas que no están nada mal. Tiene por ahí un Cafuz Understruck, Drogba. Venga, vamos a por ello. A ver si aquí la clave sería eso, dejar la portería a cero. Sería lo más importante. Uf, bien petit. Menudo tanque, tío. Menudo tanque petit. ¡Uy, Rolfo! ¡Uy, Rolfo, qué balón! ¡Uy, Rolfo, qué balón! ¡Alessandrini! ¡Increíble golazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Increíble golazo de Alessandrini! ¡Uf, Dante! ¡Me la ha jugado, me la ha jugado! ¡Me la ha jugado! ¡Balón para Marta! ¡Alessandrini aguanta! ¡Está Rolfo! ¡Vamos, Friolina! ¡Bien, Rolfo! ¡Toca para Alessandrini! ¡Rolfo! ¡Sidorf! ¡Eh, como da Alessandrini! ¡Como da Alessandrini! ¡Le he pedido perdón! ¡Le he pedido perdón! Venga, va. Sería ideal aquí a estas alturas una desconexión por lo de los cero goles en contra, ¿eh? ¡Bien, Machen! ¡Ahí está! ¡Balón para Alessandrini! ¡Chuta, Alessandrini! ¡Qué rota! ¡Qué rota esta carta! ¡Qué rota esta carta! ¡Voy a invitar! ¡Voy a invitar! ¡Voy a invitar! ¡Voy a invitar! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Cómo ha aguantado la carta ahí! ¡Ya empieza a ponerse rotillo, eh! ¿Habéis visto ahí cómo le ha aguantado el cuerpo? Creo que ha sido a Company. No sé si ha sido a Company o a Van Dijk. Bueno, Genios, pues no, victoria, victoria clara. Así que, en principio, si no nos fallan los números, si no nos fallan las cuentas, vamos a poder evolucionar Alessandrini ya aquí, el primer día. Es increíble. La verdad es que es una evolución rápida de hacer. El único nivel que cuesta un poquito más es este último que hemos hecho aquí en el vídeo. Los dos primeros niveles son rapidísimos. Porque puedes hacer Squad Battles, entonces es rápido. Nada, Genios, increíble. Tiene una carta que sube de 71 a 89. Hace mucho que no teníamos por aquí vídeo de estos de evolución de una carta. Lo que pasa es que digo, hoy voy a avanzar un poquito el tema. Ahí está, de 71. ¡Pumba! ¡Vamos! Y encima vuelo ancho, eh. Y ahora ya le ponen el playstyle Pase incisivo plus. Bueno, fijaos cómo se quedan los números de Alessandrini, que es lo que comentábamos antes con Cazador. Ritmo se queda en 97, con la evolución ya completada. Las stats de tiro, todo por encima de 90. Todo 90 plus. Y luego, bueno, lo vamos a utilizar como 9, por lo menos en este partido. El pase está bien para ser delante del centro. De hecho, está muy bien para ser un 9. Y la movilidad también. Único fallo que se le queda a la carta, yo creo, la resistencia. 77, además, no tiene implacable. Pero yo creo que es una carta que tiene que estar bien. Teóricamente tiene que ser una carta correcta. Venga, vamos a echar aquí un partidito para cerrar el vídeo. Ya que hemos hecho la evolución. Ha estado bien. La verdad que la carta ya me estaba pareciendo buena en todos estos partidos que hemos hecho que estaba en nivel 2. Pero ahora ya en el nivel 3, con la evolución al tope, la carta tiene que ser muy buena. Gurutseta. Bueno, vamos a ver. Vamos allá, venga. Uh, Banduki y Winter... Bueno, buen equipo este. Uf, buen equipo, buen equipo. Buen equipo. Con Bandai, Winter Wildcars, algunas cartas importantes. También se ha hecho ya el SBC de Rolfo. Uy, Führich. Línea de fondo apura. Machen la pone segundo palo. Führich, no. Ha sido para Führich. Este para Marta. ¡Uy, qué bonito Marta! ¡Ay! ¡Ay! No me ha salido. ¡Oh! ¡Jasin! ¿Qué ha pasado ahí? Führich para Alessandrini. ¡Uy, Alessandrini! Eso es. Qué bien lo ha hecho. Balón para Seedorf. Viene Seedorf. Sigue Seedorf. Sigue Seedorf. Gol Seedorf. Se balona el hueco de Alessandrini. Puede venir muy bien. No es un 9 físicamente, que es lo que está pensando. Muy grande. Pero puede hacer un poco la función de falso 9. Mierda, él pasa fuera de tiempo. Pero me entendéis. Otra vez era un pase al hueco. Puede bajar a recibir como falso 9. Y ahí te puede aprovechar ese pase al hueco que hemos visto. Bien, Madsen. Balón para Marta. Había falta, pero no pasa nada. Aquí viene Alessandrini. Viene Alessandrini. Viene Alessandrini. Acumula toda la gente alrededor de él. Eso es bueno. Balón Alessandrini. La juega de nuevo. Sigue Alessandrini. La pone atrás. Ah, yo también sé hacer eso. Yo también sé hacer eso. Gol, 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 gol de Marta. Gol de Marta. Gol de Martita. Oye, esta carta me está gustando mucho, ¿eh? Le voy a pegar con todo, ¿eh? Tira Alessandrini. Ah, la barrera. Venga, vamos, vamos. Pero la vamos a poner también con Alessandrini en el córner, ¿eh? Venga, la pone Alessandrini. Centro con buena rosca. ¡Y gol, Simacan! ¡Qué centro de Alessandrini! Con comba alta. Simacan que ha entrado por Maldini, que estaba cansado. Simacan este es un bicho, ¿eh? Nah, Alessandrini, pues oye, para ser un abueloncho de plata, evolución espectacular. Ojalá en algún momento del año, tío, podamos hacer evoluciones de ese tipo con gente como Nihon. Porque voy a pagar encantado las 100k. Lo digo porque Alessandrini dentro, que es una maravilla, pero es una carta que hasta cierto punto podría tener en algún momento, quién sabe, si una carta de promo o algo así. Vaya falta mortífera. Segundo palo fuerte, ¿eh? Llega Fjurich. ¡Uy, Martita! ¡Uy, Martita! ¡Ah! Pero podría tener Alessandrini en algún momento del año, porque es un juego muy popular. El que no va a tener nunca es Nihon. Entonces, claro, cuando puedes hacer evoluciones de este tipo con gente como Nihon, entonces ahí es donde ocurre la auténtica magia. Pero bueno, de momento, y hoy por hoy, vaya para ser primer toque al hueco de este de Alessandrini, ¿eh? Bien. Bueno, Ageni, lo he dicho. Espero que os haya gustado. Contento. Alessandrini ya aquí, una carta, una vueloncha espectacular para el club. Así que suerte a todos. Ya me diréis, ya me diréis, si os vais a hacer vosotros alguna evolución de estas de plata, ya me lo comentaréis, ¿vale? ¿Verdad que son 100k? Pero bueno, tampoco es mucho. 100.000 monedas en un fin de semana se recuperan fácil, ¿vale? Y el chaval que no se desconecta. Lo dejamos ahí. Mañana más. Un abrazo. Cuidaos.